Mati Mawinical Sé que estás aquí Puedo ver tu movimiento por debajo de la puerta Nema Nekiawildi No entiendo nada ¿Has venido a arrestarme? ¿Qué hice? Esto no es el cielo Y es aquí donde tienes que decidir qué harás por una eternidad No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Solo es un juego Da No entiendo nada No entiendo era Como la matrimonial